Música Hace con la pata que no sabe, otra cosa que no se apuma Mariguardero del culo, sospechoso, peligroso, ilegal Mariguardero del culo, sospechoso, marginado, solo por querer fumar Con ruptillo del guasado, siempre guarda por las dos brazos, no te caes al mar Queremos fumar las flores, queremos fumar las flores Música Mariguardero del culo, sospechoso, peligroso, sospechoso, ilegal Queremos fumar las flores, queremos fumar las flores Queremos fumar las flores, queremos fumar las flores Música 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 Música